Nómbrame esta vez, susurrándome, bésame otra vez, embrujándote Últimamente, me llamaron al móvil y ya... Nah, ¿a empezar? Pues avisa, coño Pues algo Vale, pues un, dos, tres Pues creo que no tengo más Deja, se la puedo hacer también a ver Luego y así la repetimos Vale, pues está guay ¿Qué tal? El festival de leyendas Jodido, te he dicho antes que estoy muy jodido y muy cansado ya Tengo ganas de pensar ¿Empezamos otra vez? No, pero sí, sí, sí Ah, vale, pero ahora sí Sí, sí, sí Porque yo estoy siguiendo por ese malo He empezado con rock, metal Y además genial Así que, no, es... Me gusta mucho tipo de música Con mi compadre el tanque que está por allí Vamos a hacer un grupo de flamenco Que se van a llamar los rockeros de la Puebla Y vamos a hacer versiones de sevillanas Sacaste una idea En plan, como... Digo, ya tenemos una primicia Cabo la hostia No, no es verdad No es verdad, pero puede ser perfectamente Vente para acá, le cantamos una sevillana Por favor, queremos una sevillana Ven para acá Y al final eso Hicimos primero los temas para lo de la peli Llamamos para grabarlos solos Y a partir de ahí empezó un poquito ya más Más el rollo Y luego ya después Una vez que ya nos metimos en el estudio Empezamos con la gira y todo el rollo Pues empezamos a hacer rollo de... La pregunta A lo mejor no tiene mucho que ver Sobre lo que es el disco Pero lo que queremos saber es ¿Qué pensáis sobre los ventriloquos Que se les ve mover los labios? Porque hay muchos Por lo de títere con cabeza A mí personalmente me gustaba mucho Me gustaba mucho este hombre El monchito De pequeño ¿Y qué pienso de ellos? Pues no sé A uno le han pegado una paliza hace poco No sé si tendrían sus razones Bueno, no sin razones Pero ahí no nos metemos, ¿no? No sé Pero tú esto ¿Y por qué me haces esta pregunta? ¿Por qué me haces esta pregunta este hombre? Me ha contado una cosa muy tonta Es que se te preguntan cosas tontas nada más Me gusta, me gusta esa pregunta Bueno, pues sí Me gusta mucho Rockefeller Rockefeller me gustaba mucho A mí me daba miedo de pequeño, ¿eh? A mí más Macario Por los pelos de las piernas Te han denominado el Leo-Nardo del Heavy ¿Cómo llevas esa calificación? Súper inteligente además Sí, además, sí Pues la verdad es que siempre he hecho buenas plantaciones de nardos Y me va bien Es otro negocio que tengo aparte Luego tengo una panadería Y una tienda de puertas Y bueno, la verdad es que lo de Leo-Nardo Pues sí Leonardo.com Y ahí puedes ver Nardo de todos los tamaños Tenemos el Nardo de Rocos y Freddy también Pero en plantación Y bueno Si quieres comprar Pues ya sabes Leo-Nardo.com Haz tu publicidad Leo-Nardo.com Bueno, saludar Saluda a mi prima Rogelia Que me está viniendo en el vídeo Un beso, señorita Bueno, soy Vito Íñigue De síncope Voy a hacer una pregunta Es cierto esto Que se escucha por ahí De que la señorita Esperanza Aguirre Tiene rabo O hay una leyenda Contéstanos Vamos a ver Yo Quiero desmentir Que la señorita Aguirre tiene rabo Los cojones los tiene bien puestos la tía, ¿vale? Pero rabo creo que no Cara de mala Tiene De muy mala Pero bueno, así nosotros no nos dan nada de miedo Y seguimos sin botarla, ¿vale? Y sin estar de acuerdo con sus ideas Pero bueno Rabo, lo que se dice rabo no Cojones sí, rabo no Y cuernos no sé A lo mejor también ¿Y? ¿Cómo son las chicas de Guadalajara? Bueno Al contrario Todo lo que tú quieras ¿Por qué me preguntas, hijo? Está preguntando Si cuenta lo de las tetas Cuidado que hay menores Cuidado que hay Es que va a ser genial Cuéntalo todo, hijo Poco dictador Solo todo lo contrario No te cuentes, Matías Esta es tu radio Sí, lo han dicho en la radio Ya Yo Rápidamente le pregunto por Mago de Oz Y tranquilo que aquí Te enviamos la atención Pues sí Llegamos a ADF Y Nos enseñaron las tetas ¿Qué es lo de las tetas? Dicho Cuéntalo lo de las tetas No, las tetas Te enseñaron ¿Te enseñaron? No, no, te enseñaron a todos ¿Y tú cómo reaccionaste? ¿Y tú cómo reaccionaste? Pues nada Un poco más Y te traes el palo Nunca te había pasado Que te enseñaran los pechos Hay un chiste cojonudo Esto es que hay un programa de televisión Que se llama Las 20 preguntas, ¿no? Y se presenta gente de todo tipo Y bueno, el programa consiste en que Ponen una pantalla Y tú estás respaldado a esa pantalla Sale una imagen Y tú tienes que adivinar Qué es lo que hay detrás de la imagen Solo con 20 preguntas, ¿no? Muy buenas noches ¿Cómo están ustedes? Y bienvenidos una vez más A las 20 preguntas Esta noche tenemos como conclusante A la señora Mariana Hola, buenas noches Buenas noches, bonito ¿Cómo estáis? Una señora anciana, ¿no? Entonces llega un cabrón De lo de realización Y dice Esta no se la lío Y pone una foto Que no debería haber puesto en la pantalla La dan la vuelta a la señora Ponen aquí en la pantalla Y dice Bueno, vamos a ponerle imagen Y de repente La polla de un negro Todo el público El entrevistador así Bueno, Mariana Formule su primera pregunta Y la señora Bueno Pues a ver Qué pregunto Qué pregunto ¿Se puede comer? Y todo el peñado Y el tío aquí Bueno, Mariana Sí Podemos decir Que se puede comer Dice Venga, Mariego La polla de un negro No, 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 no No, no, no Bueno, no Gracias por ver el video